Llegó un momento, en algún momento se empezaron a escuchar gritos de la casa de enfrente. Parecía que estaba pasando algo adentro, no sabíamos si era un robo o qué. Hasta que entendieron que una persona estaba amenazando a otra con un cuchillo en la garganta. Llegó la policía, empezaron a cerrar todas las calles, ya no se podía pasar. El barrio estaba directamente cerrado. Bueno, hasta que llegó el grupo Halcón. Todos entraron a sus casas, no se podía salir. Habían francotiradores en distintos lugares de la cuadra. Bueno, y no sabemos si fue que lo que se entregó, que lo pudieron sacar, que lo convencieron. Llamaba a un amigo todo el tiempo, como para que aparezca, le pedía el celular. Y bueno, y al principio de todo, lo que pedía era que aparezcan los medios. Que aparezcan los medios, que no era el mismo hombre que estaba siendo amenazado. Gritaba que aparezcan los medios y que no era un robo, sino que era una cuestión política. ¿Se tratarían de amigos, por lo que trascendió? Eso, bueno, eso nosotros nos enteramos. En realidad yo me enteré por los medios. Después, que sí, que parecía que era un amigo de él, que lo estaba amenazando. No sé si había empezado por una discusión o estaban hablando de algún tema, que el otro se enojó, no sé qué pasó, y empezó a amenazarlo. Y después, bueno, ya te digo, aparecía este otro Matías, que no sabemos quién es, pero que gritaba y él como que golpeaba la cuchilla pidiendo por esa persona. ¿Hay clínicas, hay laboratorios de análisis clínico? Sí, de hecho, al lado hay un laboratorio. Lo que no sabemos es cómo pudieron acceder a los techos, porque estaba cerrado, en teoría, el laboratorio. ¿Es una persona con problemas psicológicos? ¿Es quién? La persona que tomó de rehena a la víctima. Y eso dicen, no sabemos por qué no lo conocemos. Nosotros conocemos al que fue amenazado, que es una persona muy conocida en el barrio, está todo el tiempo por acá. O sea, no es un vecino cualquiera que uno está constantemente con sus perros por acá por el barrio. Tampoco lo conocemos mucho, pero es muy visto en el barrio. ¿Ustedes pueden tomar un real? No, en realidad, lo conozco, he hablado con él un montón de veces, pero más de los perros, de esas cosas, cosas muy ganas. Uno lo ve, ve situaciones, pero no sé, no puedo decirte. ¿Por qué tomaron la noción de la gravedad cuando apareció esta persona con un cuchillo en el cuello? Exactamente, no sabíamos qué pasaba. Hasta que en algún momento, sí, se empezó a comentar y empezaron a meter a todos adentro. De hecho, subieron a una de las clínicas, desarmaron un consultorio y se apostaron ahí los francotiradores. Sí, en un consultorio, es una clínica que tiene un balcón. En uno de los consultorios que tiene ese balcón, habían dos francotiradores. ¿Cómo terminó la escena? ¿Cómo pudieron desarmarlo el hombre? No, se empezó a ver, no sé si se entregó qué, pero al amenazado se lo llevó la ambulancia y al otro se le tiraron todos encima. No sabemos qué pasó con ese hombre, pero todos encima, todo el grupo del balcón encima del hombre. ¿Y hoy cómo se vuelve a trabajar? ¿Qué es lo que pasa acá en la cuadra? Y llama a mucha gente, llama a mucha gente y vienen y preguntan, sí, lógico. Desde la mañana temprana, bueno, vinieron ustedes, hoy tempranito también estaba de otro medio también, así que están todos preguntando a ver qué pasó y cómo terminó. Nosotros la verdad no sabemos mucho, porque ya te digo, fue todo así, no se podía salir de ningún lado, no te permitían ni asomarte. No se puede salir de ningún lado, no te permitían ni asomarte. ¿Cómo terminó la escena? Sí. No se puede salir de ahí.